Why not catch, girl? Why not catch? Ella quiere que la agarre y la repelle, ella quiere que no le haga cosas buenas Quiere que la agarre, que le haga cosas malas, que la agarre por la espalda, que yo empiece a repellarla Porque es la chica mala, que no puede ya pararla, porque mueve la cintura como que quiere quebrarla Bien duro, suavecito, para arriba, despacito, para un lado, para el otro, para que vean que ella forma un alboroto Ella quiere que la agarre y la repelle, ella quiere que no le haga cosas buenas Ella quiere que la agarre y la repelle, ella quiere que no le haga cosas buenas Cuando lo mueves, te veo sexy, cuando lo bailas, te veo pretty Bien duro, suavecito, para arriba, despacito, para un lado, para el otro, para que vean que ella forma un alboroto Bien duro, suavecito, para arriba, despacito, para un lado, para el otro, para que vean que ella forma un alboroto Cuando llega a la pista, ella empieza a mirar, escucha ella el ritmo y empieza a bailar Arriba, hacia abajo, no la pueden parar, por eso es que yo ahora la vengo a repellar Ella quiere que la agarre y la repelle, ella quiere que no le haga cosas buenas Ella quiere que la agarre y la repelle, ella quiere que no le haga cosas buenas DJ Christian, pap, you see, this is my command